¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ya me vas a hacer llorar Ya la encontré ¿Pero por qué chingados te envisten con tanta facilidad? Claro no Años de entrenamiento ¡Túmete la moto pinche personaje estúpido! Ya, ya, tú me murió ¿Cómo no se burpara? ¿Cómo no se burpara Teddy? ¿Cómo no se burpara Teddy? Otro mes ya, no te salgo ya ¿Otro mes? ¿Otro mes? Teddy 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo subiste en reversa una cascada? Soy Mexican Halo Ah, ah, esperate güey Ay, 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 ay Vámonos Ahora sí Vámonos en putiza Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ah, la chingada, la chingada, la chingada, la chingada, la chingada, la chingada, güey Nada puede quedar este momento, güey, nada Nada puede quedar este momento, güey, nada Ah, no, deja, pongo C4 en marco Y... ¡No mami, güey! Güey, no mami No mami Bueno, al menos tendremos porno ¡No! Te dije que me debes 50 pesos, güey Te dije que sí me atrevía, güey Te dije que sí me atrevía, güey ¡No! Me debe 50 baros, Javi ¿Cuando chingados dio esa propuesta? ¿Hace rato por Whatsapp, perdón, Javi? ¡No mami, es güey, chingada, tu mami! ¡No, yo voy con él, güey! ¡Ahora es con no! Toma 8 Ahora si nomás Vamos a tener dinero para Pónganlo de nuevo Ya no seamos mamados Pónganlo de nuevo A lo mejor ¡Akbar! ¡Alu Akbar! ¡Alu Akbar! Jokes on you, salí antes Ay wey, me estoy chillando ¡Chocala baby! Me salí del chat para esto ¡Ah! 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 ¡Ah!